Buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana en el inicio de la tercera jornada de Derecho Parlamentario que organiza la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y que copatrocina la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Quiero darles también especialmente la bienvenida a nuestros delegados extranjeros que nos han acompañado este año, cuya presencia agradecemos enormemente porque van a servir para profundizar el tema para el cual hemos sido convocados este año a reflexionar sobre los distintos modelos de control de constitucionalidad de las leyes y el papel que ocupa el Parlamento dentro de este modelo. Sabemos, como yo les indicaba en la sesión inaugural, que nuestros sistemas de democracias constitucionales tienen un conjunto de virtudes que son el producto de los procesos de reforma política y constitucional que han llevado a establecer nuestros sistemas de estados constitucionales de derechos. Sin embargo, esos modelos también tienen dificultades. Muchas veces conciliar el funcionamiento de los sistemas constitucionales con las exigencias de los regímenes democráticos nos llevan a veces a caminos sin salida o, como dice parte de las doctrinas, a algunas aporías. El modelo de los sistemas constitucionales, como recordábamos ayer, sigue básicamente por una vía el sistema norteamericano de jurisdicción difusa en que a los tribunales ordinarios y en particular al Tribunal Supremo norteamericano se le ha entregado la función de ejercer el control judicial de las leyes. Y por otra parte, veíamos también ayer, en el acto inaugural, el modelo europeo de jurisdicción concentrada. Esto ha significado, desde luego, un gran avance para el derecho constitucional y para los sistemas democráticos, pero también ese avance genera algunas dudas sobre la relación entre el funcionamiento de esos tribunales constitucionales y esos mecanismos de control judicial de las leyes y el papel y el funcionamiento de nuestros sistemas democráticos y la posición en que queda el Parlamento, sobre todo cuando esos tribunales constitucionales tienen una manera de actuar muy activa y pueden actuar a veces hasta como terceras cámaras legislativas en algunos temas o pueden actuar como órganos contramayoritarios. Efectivamente, eso crea tensiones en el funcionamiento de los sistemas constitucionales y cada país va buscando los medios, los mecanismos que sean más eficaces para lograr un adecuado equilibrio. Este año hemos querido, como sociedad chilena de derecho parlamentario, contrastar experiencias. Primero, con nuestros amigos y vecinos, queridos amigos y vecinos de Argentina y de Perú, para conocer cómo en sus países han definido este problema, las fortalezas y debilidades que tienen su propio sistema constitucional y sus mecanismos de control respecto de la actividad fundamentalmente legislativa. Haremos, en primer lugar, en la sesión de esta mañana, también una presentación del modelo chileno, especialmente referido al que hemos construido después de la reforma del año 2005. Y los antecedentes históricos. Por eso, creo que la jornada de hoy día va a ser una jornada muy interesante, porque durante la tarde conversaremos también con el profesor Pablo Pérez Trems, ministro de mérito del Tribunal Constitucional Español, al cual acompañarán también un ministro del Tribunal Constitucional chileno, como es el profesor Gonzalo García, y dos destacados profesores y académicos de Derecho Constitucional, como son los profesores Francisco Zúñiga y Alan Brofman. Yo creo que es una magnífica oportunidad para intercambiar experiencias, para conocer cómo cada país de los que están invitados a esta sesión ha enfrentado estos problemas, las características de sus modelos, como yo ya les indiqué, y bueno, a todos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en esta conversación, debate e intercambio de opiniones. Quiero darle la palabra al señor subdirector de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Felipe Vicencio, que va a dar un saludo a nombre de esta casa. Muchas gracias. Gracias.